Estamos acá en la escuela número 27 de nivel secundario, Escalabrín Ortiz. Este es uno de los centros, ¿no es cierto?, que la subsecretaría de deporte incorporó para hacer la gimnasia terapéutica para los adultos mayores. Bueno, los protocolos son los que todos conocemos también, ¿no es cierto?, la gente viene, le tomamos la temperatura, le hacemos una satinación, ¿no es cierto?, y la frecuencia, la deuda de oxígeno. A parte de ahí tenemos, ¿no es cierto?, una carpeta donde anotamos el nombre, el apellido, el número de documentos, la edad, la patología que tiene el paciente y luego se incorpora, ¿no es cierto?, a la gimnasia. Los horarios son lunes, miércoles y viernes, tenemos dos horarios, de 7 a 8 y de 8 a 9. Bueno, los requisitos, por eso es el certificado médico, ¿no es cierto?, de su médico de cabecera o donde se va a revisar, ¿no es cierto?, y le decimos, ¿no es cierto?, que vengan con todo gusto, ¿no es cierto?, es un programa, ¿no es cierto?, del gobierno, libre, gratuito, ¿no es cierto?, para que vengan a incorporarse para hacer su gimnasia. ¿En qué consisten las actividades en este tiempo de pandemia? Y bueno, es muy fundamental, ¿no es cierto?, sabemos que a esta edad, ¿no es cierto?, cada uno ya tiene alguna patología, ¿no es cierto?, como diabetes, protección arterial, ¿no es cierto?, problemas posturales. Y bueno, a esta gente, ¿no es cierto?, le viene muy bien porque sigue, ¿no es cierto?, adecuando su cuerpo para tener una mejor calidad de vida.